¿Qué tal amigos? Yo soy John F. El Prefe, un saludo para toda la gente del informador, de parte del Prefe, ya dice Me tiene dominado, ya lo busco más en otro lado, porque cuando ya se engancha, 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 me pone a marchar, me pone a marchar Ya sabes, el informador es el que los pone a marchar